Y entonces se llegó la hora, dice Shaggy, pues ya de servir la sopita, pues bueno, yo aquí tengo pescadito frito, como ustedes pueden ver, aquí lo tengo, miren, pescado frito. Y por lo que se mira, le acabo van a la sopa ahí. Te aseguro que... Aquí tengo yo vaso. Somos gemelos, pues campi. Somos gemelos, tumbados. Ahí está, miren. Ahí está. Papi, es mi gran pedazo. Esperen, ya la voy a dar. Estaba por tiempo. ¿Y por qué te gusta la carne? Porque sí. Así y más. ¿Están débiles? Más, más. Me va a dar vitaminas a su pollo. Más pollo. Oiga, está atrás pollo. Dije que es de... Pollo. Pollo, ¿eh? Hoy se los unió Santiago. Conocido más como Chago. Más allá, ¿sí? Sí. ¿Ese es mi plata? Sí. Ya sigo, ya vengo. ¿Qué pasa con Chago? ¿Qué pasa con Chago? ¿Qué pasa con Chago? ¿Con todo para darle? Sí. Ahí está, eso me llega, Chago. No, no. Decí saluditos para el buen samaritano, decí. ¿Manda salud? Sí. Para el buen samaritano, decí. Sí. Mándale un saludo, es que te mire ahí, ve. A ver, ¿por qué se va a preguntar por vos? ¿Cómo? ¿Cuál le digo? Saludos para el buen samaritano, decí. Saludos para el buen samaritano. Ahí está, eso es todo. Me llega. Dígale, saludos al buen samaritano, dígale. Saludos al buen samaritano. Saludos al buen samaritano. Ahí está. Saludos al buen samaritano, dígale. Saludos al buen samaritano. ¿Ah? ¿Ah? No puede decir. No dice. Bueno, pues así es que, pues, en el día de hoy, pues, gracias a Diosito, pues, vamos a disfrutar de unos ricos alimentos. Pues, como ustedes pueden ver, don Alexander, pues, también él, pues, no sé si me va a ayudar aquí a grabar, pues, va a comer con los niños. Y, pues, el chilito que preparamos, miren, ahí está, miren, chilito que preparamos, miren, casa, mire, riquísimo. ¿Quiere tortilla? ¿Ya le van a dar? ¿Ya le van a dar? Y, pues, ahí podemos ver a Santiago, perdón, a Leo, que estaba peleando tortillitas y que había hecho. Y, pues, ahí podemos ver a don Chavo también que tiene también su sopita y que ya le está entrando con todo. Y ese muchachón ya viene preparado para no decir que no, ¿verdad, Alexander? Ajá, pues, sí, pues, sí. Si querés ayúdame con la cámara, le voy a servir a los niños. Ah, bueno. O el tres le voy a servir yo, pues. ¡Ay, Dios, hijo! ¿Vitaminas quiere usted, Fee? No, ¿qué le está haciendo? No puede ni tapar una gaseosa, imagínense. Mami, papi. Mira, Brailín, ya tienen una tortuga de Chaparro. Bueno, ¿qué me dice, Alexander? Dele, pega ahí en detante ahí. Borda, ¿só? Ya una pared. Ahí dele a todo. ¿Todo? ¿Así va a estar? Sí. Dele, a la llanza. Vaya, 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 vaya. Esta me agarró. Dele, a Santiago. No, este es el de Santiago. Dele ahí este. Eh, míralo. Qué delicioso, mirá, ¿eh? Mira, el de arroz, no le está. Dele, a ese Leo. ¿Va este de quién es, de Leo? El mío. Voy a agarrar yo un beso de este. Sírvele la cara ya por de última. Ok. Yo soy niño y voy a comer en cual es este, en cualquiera. Sírvele. Sírvele. ¿Ese es el mío? Sí. Ok, mi amigo. No pica, sírvele. No pica, sírvele la sopa. Ahí está. Cachimbó. Agárralo usted, Carolina. Así que, muchachos, no muevan mucho la mesa porque se van a agarrar más las sedosas. Carolina. Sírvele la sopa. Aquí, ve. Atrás de la silla. Me no me serviré, mami, por favor. Por favor. Yo a comer también. Voy, friend. ¡Gracias, poder! Bueno, pues ahí está la comida. Y la llanción. Es guapa, México. Ya, si sientes ahí, ve. Echale el chilito, Ronald. No, así es que no lo vinimos a hacer pedazos con este chile, vamos a echar ahí. Echale cebolla. ¡Qué aroma más rico! ¿Sabes cómo huele? Con mosca, te ponen en los taquitos, aquella cebollita curtida, con taquitos. Y con las pelotas y las mel. Más con... Las pelotas. Más, sí, se están comiendo unos tacos de birria, mi hermano. ¿Cómo llaman los otros tacos, vos? Los de carne, al pastor. Los sacerdotes. Tampoco. ¡Coma, pues, Leonardo! ¡Coma! ¡No tengo ganas! Miren, Santiago, allí está ya... ¡Vean mis platillos! ¡Qué ricos! Mira. Pescadito. Frito. Y, pues, vamos a darle. ¿Y aún se vengo a comer? Con permiso, agarrón de tortillita. Agarrón. ¿Qué le perro a las tortillas que te dije que me voy a comer? ¿Cuántas te comés? Cinco. ¿Nónde te las comés? Seis. ¿Qué es posible? Las siete. ¿Qué las comés? Ya vas a ver. ¡Ay, me vas a ver! Y las vas a ir contando y ya vas a ver. ¿Qué es poder de lloro? No, y come con ganas. Es bueno para comer. ¡Ay, recibe verdad! Sí, así no lo guarda, ese. Mira, así nunca, mira. Ya todos están de gaseosa, ya va. Hola, mami. Y ustedes faltan. ¡Y gran pudir! ¿Puedo tomar gaseosa la maría? Sí, eso sí. ¿Ello siempre toma perro? Mira, chavo, cómo está comiendo con todo, eh. Con todo lo de power, va, chavo. La reci usted va. Mira, apuestamente, chavo, va. Pero lo vamos a invitar mañana, ¿verdad? A ver, ¿qué dice? ¿Y la bebé no le va a dar comida? Anda comiendo. Comiendo y ya está, ya va a comer. ¿Ya comió? Ya comió y va a comer. Y las demás chichas. Rana, tenés la cámara. ¿Qué pasa? Ajá, ni María, se va a aceptar. Aprovecho. Gracias. Aprovecho, chiquitines. Gracias. Siente, aquí. Voy a acostar a la niña, así despierto, pego y grito. ¿Ya lo ha dormido? Sí. ¿Ajá, ni Acaro? ¿Con todos esos bombas? Sí. Esos bombas y te vas a dar energía para que vayas al río con todo, va. Con todos los de power, dígalo. Sí. Uy, chiquitines. Uy, chiquitines. ¿Cómo come? Este va con la boca, va. Está rico. Está rico. ¿Usted no va a comer, chiquitines? ¿Esto ratito? Ya, otro ratito. Bueno, 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 bueno. Ok. Bueno, pues ahí podemos ver a los niños disfrutando, pues, de un rico sopón de pescado. Pues, don Chagui, pues, él sabe a los que les da. Bueno, que aquí, en este clé de pescado no hay peligro de que se queden una espina, como una garganta o algo, porque, obvio, las espinas son como de este tamaño, ¿sí ves? Son grandes, ya saben ya cómo se sacan. No, pero ellos son recios para comer pescado. Y ajo en recios para comer pescado, dijo Alexander. Y don Alexander, él dice que come aproximadamente unas 40 tortillas al día. Una mentira. Toma la sopita, ¿qué? Y deje, te vas a cortar ahí. O sea, que no me estás preguntando para ver cuánto tenía el de no tomar gaseosa. Que ahí tenía dos meses ya. ¡Hey! Ahí están comiendo ya, miren, los muchachones. Y quiero ver cuando comen un Chagui. Vaya, o sea, hasta ahora te quieren ver como poco. Y un carrezo comiendo chile. No, a comer, pues. Yo les voy a mostrar que yo también. Hagan un poquito más para alguien. Dos chiles. Rana dice, come pedicito de chile rojo, le creo. Me gusta el carrezo, fue para comer chile. Yo me lo voy a comer. No, te lo comías al cano. Y me lo come. Me lo come. Voy a hecho más que ya le llegaron todo. Más este... Más que ya le llegaron este, más este, ¿cómo se llama, Bruno? Más qué. Más este sabor a picante al pedacito de chile. ¿Crees que no está? Miren, Ronald. Quita el pescadito, Ronald. Usted recio, va. Oh, ya. Gracias. Gracias. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya, a ver, ya, a ver. Estaba hecho a llevar unas energías, ¿qué? ¿Para estar del día? Para una dormida, ¿qué? Ah, sí. Ya todo el día. Sí. ¿A ver, están de cinco meses para duerme? No, cuando me levanto temprano. A las cuatro de la tarde. A las cuatro y a las seis. ¿A las seis eran de ayer? Ah, ¿de la mañana o de qué? No, pero a las seis de la tarde eran y todavía. A las seis de la tarde y el diez. ¿Yo que se lo pague? Ahí estamos. ¡Ja! Y ya se deburró la sopa. Tenía hambre, güey. Mira, recio. Le doy tres poquitas, Santiago. ¿Qué eres más? Ahí hay sopa. Estas son las tortillas que hecha Alexander, miren. Ya llenó, ya. Aquí hay recio, güey. Ya llenó, ya. Vamos a comer una tortilla, las que hace Alexander. Vamos a ver si tienen el mismo sabor. Ya llenó, ya. La chilla no tiene que cortar el limón, ni grave. Ahí están, allí fue amarilla. ¡El gran poder! Amarilla, usted me va a ver, ahí va. Ya va a ver. No pica, Rodolfo. No pica, eh. ¿Unde es que no pica? Mejor me quedo callado. ¡El gran poder! Vamos a ver en la última vez la sopita. De pausa. Miren, ve. ¡Uf! Digo, ¿qué es esto? Verdera sopita, eh. Vamos a ver más para acá. Ay, miren las anonas. Espérale, vamos. Miraron a las anonas. Miren, las anonas ya están bien reventadas, miren. Yo les digo, papá, mañana ya están buenísimos. Vamos a comer anonitas. Dos tortillas, miren. Miren, el año 10. Niña, la comemos anonas, nosotros. Mamá, la fiema. Mira, niña María. Cuajada, con tortillita calientita. Miren, quesito con tortillas. Bueno, entonces nosotros hasta aquí llegamos, gente. Espero que estos videos les hayan gustado. Ha sido de sagrado. Y muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, niña María. Y muchas gracias por verlos también ayudando aquí a hacer la comida, todo. Así es, porque la comida quedó muy rica. Y pues, mil disculpas que no los acompañé con la sopa, pero como les digo, yo soy poco para la sopa, así es pues que preferís mejor comer esto. Veremos hasta la próxima. Y nos vemos hasta la próxima. Les bendiciones.